Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia Grupal. Hoy estoy contestando una pregunta del canal en inglés, mi canal en inglés que se llama Eclectic Alu. Y bueno, allí me preguntó una persona que siempre me mira y me pone comentarios y me encantó la pregunta de ella porque dice, tengo una pregunta. Si vos estás alrededor de, estás con personas que te sentís que estás, ellos usan el término walking on eggshells, que quiere decir caminar sobre cáscaras de huevo y como que uno se siente que está andando puntitas de pie, que hay que estar con muchísimo cuidado porque cualquier cosa que uno haga puede reaccionar pésimamente la persona que tiene el desorden de la personalidad, el trastorno de la personalidad. Y bueno, y prevella pregunta si es solamente con los narcisistas o puede ser con cualquier otro desorden de la personalidad. Yo iba a hacer un video en donde, este es mi DSM-IV, que es el Diagnostic and Statistical Manual. Bueno, yo iba a contestar la pregunta muy académicamente, digamos, pero iba a ser muy aburrida con el DSM-IV. Y me pareció que capaz que ella estaba interesada en mi opinión, el resumen de lo que sería. Porque si no, ver las características de todos los desórdenes de la personalidad es bastante... capaz que para el que no le gusta el tema es medio tedioso. Pero lo que yo les explico a ustedes, capaz que a algunos de ustedes también les interesa, es que los desórdenes de la personalidad, se llaman personality disorders en inglés, o trastornos de la personalidad, todos tienen algo que es clave, es la inflexibilidad. O sea, les cuesta ser flexibles a las opiniones del medio ambiente, de los demás, cambiar su posición en algunas cosas. Eso se caracteriza en todos por lo que les cuesta adaptación al medio ambiente, adaptarse a lo que otras personas dicen, ceder, les cuesta muchísimo su posición. Todos los desórdenes de la personalidad, ¿no? Los trastornos de la personalidad. Entonces, vamos a centrarnos en el cluster B, que son antisocial, borderline, límite, trastorno de la personalidad, límite, dicen también, después narcisismo y antisocial, ¿no? ¿Dije antisocial? Sí. Ah, histriónico. Bueno, entonces, vamos a empezar por histriónico. Histriónico son esos que, en general, casi siempre hubo abuso de niños, abuso sexual, porque después de grandes son esos que están muy sexualizados, digamos. Son esas personas que están súper cuidadas, pasan mucho tiempo arreglándose, invierten mucho, mucho tiempo en arreglarse y estar atractivos, sexys en general. Es como que ellos piensan que tienen ese valor únicamente de ser sexys y ser atractivos. Entonces, eso es lo que ellos son. Y se nota como que se llama mucho la atención que están siempre tratando de flirtear, digamos, con alguien o siempre quieren ser el centro de atención. Siempre están pensando en cómo hacer, desarrollan estrategias para estar siempre, ser el centro de atención, porque no soportan no ser el centro de atención, como que sienten que mueren un poco, ¿no? Psicológicamente, si no son el centro de atención. Es por eso que hacen todas estas cosas de arreglarse. Bueno, y con ellos uno... Y también, por ejemplo, hacen dramas de golpe o si no son... O sea, vienen con estrategias que pueden ser que de golpe se enojen o de golpe se pongan a llorar, hagan un drama, inventen una historia. Y ahí es cuando uno ve que está caminando sobre cascaras de huevo, como cuidándose de lo que puede pasar con esta persona. O sea, pasa con todo lo que sea el desorden de la personalidad, ¿no? Trastornos de la personalidad. Entonces, en este caso es así. Y voy viendo en cada caso cómo sería. Entonces, por ejemplo, en el caso de antisocial, que también está dentro del cluster B, de los trastornos de la personalidad, el antisocial es el que termina en la cárcel siempre, que le gusta destruir la propiedad ajena, que está aburrido, no le importa nada de nadie, ¿no? Empatía cero. Está aburrido y, bueno, entonces, ¿qué hago? Ah, le voy a destruir el árbol al vecino o le rompo la reja a la vecina. Cosas así. Siempre hacen algún lío. Ese es el antisocial. No es el que es introvertido, como muchas personas piensan. Es el que hace cosas en contra de la sociedad. Sería como antisocial en ese sentido. Como que destruyen propiedad ajena, roban. Todo lo que, en fin, de ellos es no estar aburridos, que internamente no soportan, es un aburrimiento que no soportan y hacen cosas para mantenerse, ¿no? Entretenidos, entre comillas, digamos. Y, bueno, ese es el antisocial. Y, obviamente, uno estaría caminando sobre cáscaras de huevo con una persona así al lado, ¿no? O estaría constantemente en alerta, como que es un peligro. Pero, bueno, después, el narcisista, que yo lo que dije en mi video en inglés decía, pero a mí me hubiera gustado porque yo tengo el DSM-IV acá, que es el Diagnostic and Statistical Manual, que es lo mejor para diagnosticar, en mi humilde opinión, ¿no? Que es con el cual yo aprendí en Estados Unidos. Pero me gustaría que con el DSM-V, que es el que salió ahora, el 5, hayan abierto un poco los horizontes y podrían haber... Me hubiera gustado que hubiesen agregado el narcisismo encubierto, que es aquel que... Digamos que es casi opuesto al narcisismo común, porque el narcisismo que uno conoce, el abierto, ¿no? Overt Narcissism, es ese que es pavo real, que está todo el tiempo, yo soy hermoso, quiero que me digan que soy hermoso, por favor. Que, vieron, ese es el típico. Pero el encubierto es uno que pasa bajo el radar, inclusive parece muy humilde, introvertido, parece una persona que no le interesa aparentar nada, es una persona que aparenta ser humilde, normal, hasta que empieza a manipular y devaluar al otro, y echarle la culpa todo al otro. Pero tiene un montón de cosas de gaslighting, que tiene un montón de manipulaciones, que me gustaría hacer un video acá en Terapia Grupal sobre las distintas estrategias que usan. Si están interesados, díganme, abajo, así lo hago, ya lo hice en inglés hace bastante, pero acá no lo hice. Las distintas formas de manipular que tienen, así uno las reconoce y se da cuenta con quién está lidiando, ¿no? Porque a veces uno, cuando está siendo abusado, no se da cuenta de nada de lo que está pasando, porque es todo ese método que tienen ellos, que es muy, es así, son muy hábiles en ese sentido. Este, bueno, y ahí uno estaría caminando sobre cáscaras de huevo con una persona narcisista, porque lo que quieren es atención constante de sus problemas, de sus cosas. Si no, a veces, por ejemplo, si es el abierto, el overt, el narcisista se ofende si no le decís que es hermoso, que es divino, que es lo más, que es grandioso, que sé yo, y se enojan esos. En cambio, lo encubierto no se enojan, son muy medidos, pero después te matan con la manipulación, te revientan, o con otras cosas, ¿no? Es más como una serpiente, digamos. Más planificado, más estratega, más encubierto, el narcisista encubierto. Por eso digo, me hubiera gustado que el DSM-5 lo tuviera ahora, ya que ahí se han desarrollado varios estudios de investigación. Pero bueno, estamos hablando de walking on eggshells, que es caminar en cáscaras de huevo. Entonces, uno con todos los trastornos de la personalidad se siente así. Esa es la respuesta. Y vamos a ver, ahora vimos el antisocial, el histriónico, el narcisista. Ahora vamos a ver el borderline, que es el de la personalidad límite. Ellos son, uno los identifica fácilmente porque son esos que hay un tira y afloje constante. Ellos quieren internamente evitar el abandono, ¿no? Porque también tuvieron mala infancia y una relación pésima con las personas que los cuidaron, que son sus padres en general. Entonces, ellos son los que le dicen, te quiero, te quiero, te dicen, te quiero, por favor, vení conmigo, vení conmigo. Cuando uno va, no, salí, salí, me están molestando, me estás ahogando. Esas personas que son muy necesitados, son muy frágiles en ese sentido. Necesitan no sentirse abandonados, pero cuando uno está, que los hace sentirse seguros, salen corriendo porque tuvieron una relación con el primer objeto de amor, que son los padres, en lo cual fue un desastre, fue abusivo. Entonces, bueno, eso, eso... Hay gente, por ejemplo, que Anderson hizo tres niveles y desarrolló... Dicen que lo mejor para trabajar con ellos es la teoría dialéctica conductual y a mí me pareció buenísimo eso. Me pareció muy bien cómo trabajan y están viendo resultados, cosa que es muy difícil con los trastornos de la personalidad porque como tienen esto de inflexibilidad, base de base, son muy inflexibles, estrictos, cabeza dura en todo, no los puede uno sacar de ahí, ¿no? Entonces, me pareció bien. Pero sí, imagínense cómo estarían con personas así constantemente caminando sobre cáscaras de huevo como diciendo, ay, a ver qué pasa porque yo... Está bien, me pidió que lo abrace, por ejemplo, lo abrazas y después, ay, salí, me estás molestando. O sea, todo así, ¿no? Y además tienen formas de reaccionar que las emociones de golpe se van al techo, se enojan muchísimo de golpe o se ponen súper depresivos de golpe y le echan la culpa al otro todo así. Así que sí, caminar sobre... Perdón, voy a tomar té. Así que sí, caminar sobre cáscaras de huevo es algo que pasa muchísimo con todos los trastornos de la personalidad por esta característica que digo que son muy rígidos y inflexibles, ¿no? Así que, bueno, esa es mi contestación por este video. Espero que les haya servido. Cualquier pregunta, déjenmela saber abajo que yo les voy a contestar y, bueno, nos vemos en la próxima. Chao, gracias. 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 Gracias.